¿Te hicieron bullying de chico? La época del colegio fue la etapa más terrible de mi vida. Aún recuerdo las risas burlonas de esos badulaques. Cada vez que me bajaban el pantalón, me metían la cabeza al water, me hacían comer arañas y me decían, cómete la araña, cómete la araña. Y todo ideado y ideado por un infeliz que olvidó completamente que estudió conmigo. Ok, entendido. Muy patética tu infancia. Pero dime, ¿no hay alguien que canalice tu odio hoy en día? Pero por supuesto. Ese cavernícola, ese homúnculo acéfalo, ese basilisco infecto de Coqui Reyes. Por favor, esos son pleitos amorosos. Tú das para más, doctor. Bueno, yo ya te conté mis problemas de la infancia. ¿No hay algo que tú me quieras contar? No. Prometo no analizarte. Olvídate del psiquiatra. Ahora estamos de igual a igual. Yo por mi parte estoy feliz de haber encontrado una mente tan brillantemente perversa con quien equipararme. Francesca Maldini. Francesca Maldini. ¿La conozco bien? No. No tan bien como yo. Te escucho. Eran tiempos difíciles. Y nuestro padre pensó que hacía un buen negocio al asociarse con los Maldini. Específicamente Francesca Maldini. Pero cuando todo empeoró, ella no tuvo ningún reparo en dejarlo a su suerte. Señora Francesca, deme un mes más, por favor. Yo le di bastante tiempo. Solo un mes. No, no, yo le di bastante tiempo. Venga, usted. Hola, hola, mis tesoros. ¿Cómo están? Hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sigan jugando. 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 A Francesca no le importó quebrar una empresa Pero a nuestro padre Le significó la vida La ironía es que la constructora más prestigiosa del país Se fundó sobre las ruinas de la empresa de nuestro padre Francesca Maldini Sí, ella me hizo lo que soy Y no voy a descansar hasta verla podrirse bajo tierra ¿Asustado, doctor? No, para nada Me encanta una mujer que sabe lo que quiere ¿Sabes una cosa? Yo creo que nuestra cercanía puede ser muy beneficiosa para ambos Pienso lo mismo ¿Es estimulante encontrarse con una persona inteligente? Bueno, ya sabe dónde encontrarme Doctor Estrano No, ya sabe dónde nói Digo Tienes la vill%, pensé Tienes la villano Tienes las� listed Completo Digo ysz Essp tensions Hasta Tac Sie Una Se Da Vale